La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que por convicción se lucha para que todos los derechos sean para todas las personas por igual. Y estas prácticas constituyen un problema público de primer orden y que es necesario identificar, es necesario prevenir, combatir y sobre todo revertir. Durante la presentación de la Plataforma en Línea del Sistema Nacional de Información sobre Discriminación 2017, Sánchez Cordero comentó que la discriminación es un problema social detenido que afecta de manera específica y sistemática a diversos grupos sociales. Este fenómeno está presente en todo el cuerpo social, en todos los ámbitos institucionales y tiene un impacto cotidiano y acumulativo en el ejercicio de los derechos de determinados grupos. La ex ministra afirmó que las prácticas discriminatorias institucionalizadas constituyen una de las principales causas de desigualdad social y de déficit de los derechos humanos. Al presentar el prontuario de resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 y del Sistema Nacional de Información sobre Discriminación, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que la discriminación es un acto de violencia. La discriminación es por sí misma un acto de violencia, pues supone conductas de desprecio contra una persona o un grupo de personas y esas conductas parten generalmente de prejuicios o estigmas creados que se relacionan la mayoría de las veces por condiciones de desventaja inmerecida y que tienen por efecto, ya sea intencional o no, el dañar sus derechos y sus libertades fundamentales. Y frente a estas situaciones nos obliga a preguntarnos ¿Cómo podemos transitar hacia una sociedad en donde las conductas de discriminación que están culturalmente fundadas y sistemáticas y socialmente extendidas puedan transformarse en conductas de respeto recíproco y cavar al cumplimiento de los derechos humanos? La respuesta no es nada fácil, ya que el reto es enorme y exige el compromiso decidido de todas y todos los actores sociales. Por su parte, Alejandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sostuvo que este es un momento crucial en el combate a la discriminación. La idea de que el combate a la pobreza, a la exclusión y a la desigualdad social no es posible si no se toma en cuenta la discriminación. Tiene que ser una idea que se arraigue en la manera en la que trabajamos. El diseño de políticas públicas necesitamos considerar forzosamente que la sociedad no es homogénea, que las personas no se tienen que adaptar y volverse homogéneas para poder cumplir con la expectativa de la política pública. Se tiene que hacer al revés. Y que hay que considerar las especificidades de los grupos históricamente discriminados en función de su género, de su edad, en el ámbito de su residencia, su nivel socioeconómico, por supuesto, la etnicidad, la discapacidad, la orientación sexual, el tono de piel, el origen nacional, todas aquellas características que son precursoras de la discriminación y que son causas de prácticas discriminatorias. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.